Durante el primer trimestre del año se pretende alcanzar un registro histórico de afiliación ante el IMSS en Michoacán. Ya se han sumado más de 26.000 empleos formales con programas de acciones de acompañamiento al sector empresarial para facilitar los trámites. El empleo formal es una prioridad en Michoacán, por eso se fortalece con presupuesto, una plataforma de acreditación laboral, la publicación del reglamento de inspección a centros de trabajo que tenía más de 40 años sin actualizarse, entre otras acciones. ¡Gracias!